¿Cómo están, amigos? ¿El día de hoy o qué? ¡Cállate! ¡No puede ser! ¡Todo bien, churro! ¿Todo bien? ¿Y tú cómo estás, hermanito? Muy bien, amigo. Aquí con un chingo de ganas, ¿no? ¿De echar pata o qué? ¿De echar pata? ¿Con un hombre o qué? ¡No! ¡Mamón! ¿Tú eres gay, hermano? ¡No! ¡Ah! ¡Emitanos! ¡Cállate, pinche zorra! ¡Eh, me uní! ¡Cállate, Juegos de Mesa y RL con amigos! ¿Y por qué River no me invitó a su Juegos de Mesa? ¿Por qué River no me invitó a su Juegos de Mesa? Yo creo que no sabe que eres de Monterrey, güey. Yo creo que es eso. Verga, güey. Una vez me invitó a su Juegos de Mesa. Yo creo que le vales verga. No, no, no. ¿Por qué una vez? ¿Por qué ya me pidió mi WhatsApp? Así que ya somos Befis. A ver, márcale. Oye, ¿por qué verga no me invitó a su Juegos de Mesa? Sí, sí, sí. ¡Márcalo, marco! Sí, márcale, márcale. No, no, mames, no, güey. No, no, no. Pero, no. Pero, pues, por contenido hazlo, güey. Le voy a llamar yo, le voy a llamar yo, le voy a llamar yo, va. No, eh, no, tío. No, no, que lo haga ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Le voy a llamar, le voy a llamar, le voy a llamar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si contesta. No creo que conteste tampoco, pero por si acaso. Están ahí los de la élite. ¿Tiene? Sí, 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 sí. ¿Qué onda, Rivers? ¿Cómo estás? Bien, güey. ¿Y tú? Bien, bien. Oye, yo sé que estás en directo, una disculpa, pero te quito nada, eh. Nomás te quería recordar que Charlito también vive en Monterrey. Ahí por si lo ocupan por cualquier cosa. Sí, en Monterrey, güey. Sí, no mames. Yo sé. Ahí para que sepan. Ahí pasa la chida, eh. Me saludas a Lando. Gracias, eh. Sí, sí, man. Dale, dale. Hija de tu puta madre. No, mames, cara. Ahora márcale tú un charrito así. Oye, ¿qué onda? Ando desocupado hoy. Verga, no dijo nada. Marcale, dice que te puedes caer. Solo le incomodaste. Eso fue bueno. Me gusta incomodar gente. Verga, amigo. ¿Qué se siente saber que estás en la lista negra de Rivers? Pues, gracias, puto. Verga, yo te digo, pues, pa' saber. Verga, güey. Verga, güey. Verga, gracias en mierda, pichicharlitos. ¿Qué, güey? Pues tú, güey, que no te quieres juntar con ellos, güey. Che mamón. Una vez, pues, prefiero jugar R6 con mis amigos, por eso ando aquí, güey. Ah, ok. ¿Y los amigos? Oh. Oh. Está muy pasado de verga. ¿Viste la de Hair? Tú no lo sabes, te estaban acusando. ¿La de cuál? La de Hair, la película. No, es en culo de una inteligencia artificial. Bueno, está igualito. O sea, o sea, está el GPT, pero ahora es puro audio, ¿sabes? Pero ya, o sea, checa el video mejor. Sí, está muy pasado de verga. O sea, ¿eso está algo que existe en la vida real o no? Sí, 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 en la vida real, en la vida real. ¿Lo del que es voz a voz? Sí, sí, pero que está pasadísimo. La chinga, pero pues eso es noticia de hace como cuatro días y sí lo puse. ¿Qué no lo dices, Mider? ¿Qué pedo? ¿Quiero ver el clip? ¿Quiero verlo? No mames, me bajaron a cobre. A mí me bajaron a cobre uno. La idea es subir de rango, no llegar al de Daniel, güey. ¿A poco sí, pendejo? A ver, ¿quieren verlo todos o no? Sí, 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 pero primero mete a Daniel al grupo de WhatsApp. Nada, que se ve la verga de Daniel. Amigo. ¿Cómo es amigo, pendejo? No somos amigos. ¿Cómo no, güey? Soy tu mejor. Tira el precio, ya lié. Ya. Ahí. A ver, vamos a ver esa mamada, hermanito. Hey, ¿cómo es? Hey, Rocky. Estoy bien. ¿Cómo te va? Estoy genial. Escucha, tengo una gran noticia. Oh, sí, sí. Yo soy O. Bueno, en un par de minutos, voy a estar entrevistando a OpenAI. ¿Has escuchado de ellos? OpenAI? ¿Huh? Sounds vaguely familiar. Kidding, of course. That's incredible. Rocky, what kind of interview? A la baby. Well, it's for a software engineering role, but I just need to know, do I look presentable, professional? Well, Rocky, you definitely have the I've been coding all night look down, which could actually work in your favor. Maybe just run a hand through your hair, or lean into the mad genie slime. What the fuck? The enthusiasm is what's really going to shine through. I don't have a lot of time, so I'm just going to throw this on. What do you think? Oh, Rocky, that's quite a statement piece. I mean, you'll definitely stand out. What's, though, maybe not in the way we're hoping for an interview. Okay, I got it. I got it. A la perra. A ver, el otro, hay otro, hay otro. Hay otro. Sí, güey. Y ya salió, madre nos va a matar a todos, güey. Hay otro, hay otro. No, cabrón, te vas a encular esa madre, güey. Hello there. Como en hair. Chaja, como en la pica de hair, literal. Qué buena peli. Ya, chat, jefe, sacate una chichi. A ver, este. A ver. Hello there. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problems together. I love it. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Fict. Construct. What the hell? Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Um. Remember the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC? No. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side. That's the other one, right? The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find which one is the hypotenuse? Oh, okay, I see. So, um, I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well done. Now that you've identified the hypotenuse, can you identify which side is the opposite side to angle alpha? Okay, well, I mean, you told me earlier that this was the adjacent side, and I know that's the hypotenuse, so I'm guessing that this side, BC, is the opposite side. Great, the dexin. That's absolutely correct. Now that you've identified all the sides relative to angle alpha, do you remember the formula for finding the sine of an angle in a right triangle? Yeah, I know that the sine is equal to the opposite over the hypotenuse. Perfect. That's absolutely right. Now, can you apply that formula to find sine alpha in the triangle using the lengths of the sides that we've identified? Okay. So, I mean, you told me that 7, this side BC, is the opposite side, and then you said that the hypotenuse is the longest side, so that would be this side AB, which is 25. So, would we, would the answer be 7 over 25? Excellent work. That's correct. Sine alpha equals 7 over 25. You did a great job identifying the sides and using the sine formula. If you have any more questions... Oh, it's a pendejo, güey. Pero el punto es la ía, no el morro estúpido. Lo que está muy peor, imagina, de la primera, el primer video, güey, es que imagina, tú le puedes hablar como quieras. O sea, no es como el chat de HP está escrito, que tiene que ser muy específico. Sí, sí, sí. No, está chido. Está muy pasado, ¿verdad? Ahí veo a otro güey que dice, oye, imagina, yo soy ocupado de que a las 9 tengo esta madre, a las 12 esto, ¿cómo deber organizar los proyectos que tengo que hacer? No mames. O sea, pero lo dice así normal, ¿sabes? No como... Haz un video de eso, el de... Masturbándote. No. Ah, bueno, no, entonces. No, siendo una ía. En la Google IOS se demostró que por ahora fue mucho hype. Y que la realidad está lejos de esa demo, dicen. Ah, bueno. ¿Por qué hablaste diferente? Sí, ya sé. Como si hubieras fumado vape. Ah, pues anda fumando, que ahora... Hablaste como que así, aprovecho. Luego también pusieron que ya van a salir la IOS 18, creo que en la IOS 18 de iPhone, ya vas a poder usar... Bueno, están cargando el iTracker con iPads y con iPhones. Hablamos de eso ya. De hecho, amigos, esa fue mi ía. Se los presento. Dead GPT. O sea... Hola, amigos, soy la ía del Dead. Vengo a decirles que el Dead ha muerto. Bueno, güey. ¿Y tú resucitabas en el Dead? No, solamente soy una ía. ¿No escuchaste o qué, puto paisano? No, no, nunca se hubiera ido, güey. El Dead se murió por un ataque al corazón. No le bajó a la puta grasa el puto puerco. Hermano, que no lo creo, bro. Hola, soy la ía del Dead. Vengo a decirte felicidades por tu victoria. Mándame una foto desnudo y ya hay el Dead. Soy menor de edad, tengo solamente un añito. No, pues tendrías como dos días, ¿no? Algo así de... No, hace un año me hizo el Dead. Se preparó para este suceso. Chingas a tu madre, Daniel Zoom. ¿A quién trae ya, chat? Era el propósito para que no sonara igual. No, ya que Alexa no es una ía. Pero sí gime la culera. Sí, dice, dice... Ay, un... Ay, un límite entre nosotros. What the fuck? ¿Qué dice Alexa? Pregúntalos a Alexa. Gime. La ni se va a andar de paquerín con Alexa, cabrón. Sí, no hizo nada. ¿Se apagó? Dile, gímeme. Sí. Sí, ¿qué le hizo? Ay, un límite entre nosotros. Déjame llamar a otra ocasión. ¿Otra ocasión? No sé, tienes oportunidad, Daniel. Tienes oportunidad, güey. Pues sí, hay que seguir insistiendo, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Estuvo bien cagado. Nah, güey. Se puso a llorar, güey. ¿Qué pollos de papas? Echarle un parque solo, güey. El pan... El pan fue con masita a un parque... ...a jugar fútbol y así. Y en una de esas... Se hizo pendejo y se dejó al masita ahí en el parque. Y él se escondió atrás de una pila. Y masita... ¡Pan! ¡Pan! Y se puso a llorar, güey. ¿Le dice pan? Sí. Sí, le dice pan. ¡Suscríbete al canal!